Y se fueron las participantes de la primera competencia en Kineland. Retrasó en la salida Lil Brissy. Se queda entre las últimas. Viene Keyanna a buscar la punta. En el segundo lugar va a colocarse Lovely Words. En el tercer puesto por la parte interior de la pista busca avanzar la número uno, Mimis Grace. Más adelante se ha colocado Wisconsin Gallen entre ellas. Ya se coloca Lil Brissy. Más afuera lo está haciendo My Boxy Lady. Se quedaron entre las últimas. Las princesas Starlet últimas. La número siete, Mushy Gerk. Pasaron en 22-1 el primer cuarto de milla. El dos está adelante Keyanna. En el segundo busca acercarse la número seis, Wisconsin Gallen. Para el tercero avanza Lovely Words. En el cuarto busca acercarse Mimis Grace. Las demás lucen lejos. Encabezadas por la número tres, Lil Brissy. Ingresan a la recta decisiva. Keyanna sigue adelante en 46 exactos para la media milla. En el segundo adentro se colocó Lovely Words. Para el tercero avanza Wisconsin Gallen. Pero el dos sostiene la punta con Walter Rodríguez. Y se les viene de punta a punta en la primera de la tarde en Kinelland. Para Daniel Litch ha ganado el dos. Keyanna. Fácil su victoria. En el segundo lugar corresponde a Lil Brissy. El tercero es para Mimis Grace. Cuarta, Mushy Gerk. Quinta, Wisconsin Gallen. El dos se les vino de punta a punta. Iniciando la jornada de carreras en Kinelland. En 1-11-1 para los Seifer Lons en pista de arena. Y a la gente se enriquecerá. Mimis Grace.